Preguntas a la historia. ¿Cuándo comienza a aumentar el número de anglicismos adoptados por la lengua española? Se dice con frecuencia que el español convive, a ambos lados del océano, con una gran influencia del inglés, tanto británico como norteamericano. Este influjo se nota, sobre todo, en la incorporación de anglicismos o préstamos léxicos con origen en las distintas variedades de esa lengua mencionadas. La afluencia de voces anglosajonas en el vocabulario español es un fenómeno históricamente reciente. Anglicismos antiguos del español son los nombres náuticos de los puntos cardinales, norte, sur, leste y oeste, y algunos otros términos marineros como bolina, restinga o sonda. Según el Diccionario Etimológico de Corominas y Pascual, el primer repunte de préstamos ingleses data de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se pasa de los diez de media en los siglos precedentes a más de veinte entre 1750 y 1799, como por ejemplo, budín, club o pingüino. José Ramón Carriazo, profesor de lengua española de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.